Para este año, la Comisión Estatal del Agua emprenderá acciones de concientización entre estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. La encargada del Departamento de Cuidado del Agua, Maritza García, destacó que la meta es llegar a más de 5.000 alumnos con temas de cuidado y preservación. Yo creo que todos estamos de acuerdo, que vivimos unos tiempos complicados en donde ya tenemos que actuar. Los chicos de este nivel ya están a punto de formar parte de la sociedad de manera activa. Maritza García detalló las temáticas que van a desarrollar entre los estudiantes del CECITE a partir del mes de febrero. Los temas que vamos a trabajar, los talleres que vamos a trabajar, dependen del sistema que vamos a trabajar, del nivel educativo. Vamos a trabajar, atínale al precio, rompecabezas, agua para todos y una proyección de una película. Esos son los temas idóneos para este nivel. A estas acciones se han sumado municipios como Xicotzinco, Tepetitla, Ixtacuixla, Nativitas, San Pablo del Monte y Xalostoc. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.